Luis Reverol Torres, nos encontramos en este momento en la adyacencia del puente sobre el lago, específicamente con llegada a la ciudad de Maracaibo, continuando con el operativo especial en materia de robo y hurto de vehículos que se desplegó en el día de ayer, con un balance importante hasta la presente hora. En la tarde noche de ayer se detuvieron nueve personas, siete de ellas vinculadas al delito de robo y hurto de vehículos, dos de ellas solicitadas, una por el delito de drogas y otra por el delito de estafa. De igual manera se recuperaron tres vehículos automotores y un vehículo tipo moto. En la mañana de hoy el balance es el siguiente, se han incautado cuatro vehículos, dos camiones tipo cisterna y un chuto, además de una camioneta marca Toyota modelo Forrunner. Todos y cada uno de ellos con alteración en la configuración de los dígitos que conforman la identificación del serial. Es importante, como ustedes pueden apreciar, que en este momento nuestros expertos, la cantidad de 110 expertos especialistas en la materia de robo y hurto de vehículos, se encuentran en el puente, en la entrada y en la salida, verificando el estatus de personas, vehículos automatorios y placas identificativas. Seguimos trabajando y nos estaremos desplegando a otros estados, a otros municipios, donde según los análisis del Observatorio Venezolano de Seguridad, nos informe sobre el comportamiento del delito. Policía científica, servidores de la patria, para la paz y la vida. Muy buenos días, Venezuela.